Miguelito, vamos a hablar de Miguelito, un pájaro que lleva un par de meses aproximadamente aquí y es un pajarito que es noble, que creo que se puede sacar algo de él, ya canta aquí en casa lo he llevado al campo a campearlo, piñolea muy bien, tiene un cuchicheo, se pone muy nervioso pero vamos, paciencia y hay que dejarlo, poco a poco irá cogiendo y poco a poco haciéndole las cosas muy bien porque hay que hacérselas sin precipitarse y verlo muy bien, espero que me dure mucho tiempo es un regalo de un amigo de aquí de Medina y por eso le he puesto de nombre Miguelito hay que tenerlo en cuenta que poco a poco iré hablando de él y iré poniendo vídeo de él vamos a ver cómo va la cosa este año, ya se va aproximando la cosa y poco a poco pues iremos aquí tenemos cabra que ya hablaremos de él también otro día, también un pájaro que lleva más o menos un mes cabra, precioso, noble, pollo de este año y aquí lo tenemos JR, otro pájaro regalo de un amigo de Alaurín el Grande y también me lo ha mandado un pollo de este año, de los primeros tiene buena morfología y también hay que esperarlo, ya también está cantando es también un poco nervioso, ya veremos en el campo porque aquí es una cosa y en el campo son otras no se olvide, vale, bueno, Perico es otro pájaro también, otro regalo también que este año ha venido a caza, un pajarito que tropezó, se quedaban en los tejados a dormir el bando y este tropezó y cayó, se le partió el ala y el sabal pues me lo regaló y le he puesto de nombre Perico bueno, y ya los demás pues ya son, que ya ustedes lo conocéis pájaros consagrados, pájaros que hay que dejarlo poco a poco están todos tranquilos no cantan en casa, siempre lo digo tranquilos, cada uno en su púa y aquí están, ahora los cogeré y los pondré ahí enfrente al sol porque está un día muy bueno y hay que aprovechar eso y hoy no aprieta, ¿de acuerdo? bueno, deciros que mañana pasado seguiré diciendo y hablando de ello poco a poco y una cosita más que pongo para los aficionados como siempre desde Medina, Sonia, desde la provincia de Cádiz desearos a todos un feliz día ¿eh? ¿único? hasta luego, Luca